El Teniente Coronel Jorge Serna, comandante de Policía Tumaco, habló para CNS Noticias, donde da un parte positivo para la comunidad, por lo tanto afirma que la seguridad ha venido mejorando notablemente. Bueno, la Policía Nacional de Colombia, a través del Comando Especial de Tumaco, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, ha venido desplegando una serie de actividades preventivas y operativas, las cuales han permitido que durante estos 19 días consecutivos no se hayan presentado muertes violentas en el casco urbano. Hemos tenido unos resultados operativos muy contundentes y acciones preventivas. En esta zona urbana de Tumaco tiene incidencia la RAER, el Contador y el Bloque Occidental Alfonso Cano, quienes son los principales dinamizadores del homicidio en este sector. Por tal razón, en el marco del Plan Tumaco Seguro, se priorizaron ocho barrios, Viento Libre, El Bajito, La Floresta, Buenos Aires, Nuevo Milenio, Esporcol y El Obrero, y ocho puntos fijos estratégicos de control para generar toda una afectación a estas estructuras. Y estamos las 24 horas, los policías, día y noche, los 7 días de la semana, en forma permanente en estos sectores y nos han permitido disminuir y generar un impacto en la criminalidad y una percepción en la comunidad. Hemos venido haciendo coordinaciones con el Ejército, con la Fiscalía, patrullajes mixtos en algunos sectores. De otro lado, hemos venido realizando la identificación de los delincuentes que han venido causando zozobra y son los dinamizadores de la criminalidad en el casco urbano de Tumaco. Ahí sacamos 22 personas y junto con la Fiscalía, en una mesa de trabajo, sacamos o tenemos ocho órdenes de captura. Y próximamente, los otros delincuentes que tenemos ahí, pues está haciendo un proceso para generar la judicialización a los 14 que nos faltan. Asegura además que su trabajo no solo es en el ámbito operativo, sino también en la parte social, con la implementación de dos comandos situacionales. Los comandos situacionales no es nada más que llevar toda la capacidad de las instituciones, no solamente de la policía, sino de la alcaldía, a servicio de la comunidad, para que la comunidad le hable al comandante, le hable a la alcaldesa y a través de su Secretaría de Educación, su Secretaría de Cultura, su Secretaría de Deporte, pues se genere toda esa capacidad para poder llegar especialmente. Especialmente hemos venido haciendo un trabajo con los niños y con esa comunidad vulnerable para poderlos también arrancar de la delincuencia. Hemos venido teniendo reuniones con todas las agremiaciones, Cámara de Comercio, con Cotelco, con los comerciantes, con los vigilantes. Entre todos tenemos que fortalecer y trabajar por la seguridad de Tumaco. La seguridad de Tumaco no solamente es de la policía, es de todos nosotros y aquí tenemos que generar toda una orquestación estratégica en la seguridad. Los medios de comunicación son muy, muy importantes en la difusión de todos los planes que está realizando la policía, de los planes que está realizando las fuerzas militares y todas las acciones que tenemos preventivas de la mano de nuestra alcaldía.